Hoy estamos en un nuevo video para el canal, hoy estamos en un video de Roblox Si le gustan, bueno, comenzamos al video de Roblox Y estamos jugando a Roblox por primera vez Y a ver, hemos perdido Y si le gusta el contenido solo denle like y traeremos a mirarte a Roblox Cae bomba La próxima va a caer bomba Por ahora vamos bien Ah, casi lo toco, pero no Pero no, obviamente No Vamos a ir por acá No, 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 no No, 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 no Bien Chicos, no entiendo esto ¿Qué se lo va a hacer? No entiendo ¿Qué se lo va a hacer? y en la casa ¿Veis que caben al favor? y en la casa y en la casa y en la casa y en la casa Y bueno, yo me he pasado disculpar y explicaciones Los chicos, si les gusta tenemos que ver tenemos que ver si quieren Bueno, vamos a ir por aquí Por aquí He subido Estos son los que tienen más puntos Se parece Yo solo tengo Yo cuando habito Solo tengo un nivel ganado Ah, este A ver A ver, chicos Este debemos ganarlo sí o sí Bien, bien No sé cuál es El que vaya yo voy a ir No sé, chicos, cuál es Es este, me dicen Era este A ver He muerto, qué tonto Es en serio No sé, puede ser más tonto en esta vida Mejor He muerto Bueno, hemos aparecido No sé lo que decía Bueno, por ahora va todo bien En Epic Le han cambiado ya cosas Vamos a ver si Chicos, mi nombre es Voy a subir El próximo video será De El de la Escapando de la Del hotel Y si quieren aparecer De video Una Alguien me hace esto Otro también Si quieren aparecer En el video Bueno Entran a Que será El video Será el viernes El de El de Escapa Escapa El de Escapa del hotel Eso ya les digo Para que si Los que quieran jugar conmigo Pueden jugar Y así Chicos Suscríbanse al canal De Belu 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 Game Vamos a subir A El equipo rojo Verso el equipo azul A ver quién ganará ¿Qué es esto? ¿Esto es un parkour? Oh, quiero parkour Yo quiero Oh, hemos comenzado A este Es el Vamos a pegarle Al piso Me roban Me roban Me A ver si llego Ay, me llego A ver si podemos ganar No sé si pueda ganar Chicos No sé Bueno, vamos por ahí Vamos bien por ahora Se parece Chicos Vamos a El siguiente video Será de Roblox ¿Por qué se me ha agradado Tanto? Bueno, perdón chicos Por eso Está un poquito Lagueado Hemos ganado He subido De nivel Perdón chicos Si escucharon eso Sí, 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 sí Vamos, vamos Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas Palmas, palmas Palmas Adiós Adiós Chicos No he entendido Qué era Ese mini juego Perdónenme No entendí Qué era Ese Ese Sí Oh 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 A ver qué tenemos En la tienda Para Comprar Un partido Un pancho Una bebida Maldita Un osito Una pizza Un helado Lo que yo me compraría En mascotas Voy a ir a mascotas A mascotas me compraría yo Me compraría el pancho Eso sería muy delicioso Lleva la almuerza Bueno Por aquí Bueno, vamos a salir de la tienda A ver si ya Podemos jugar Está divertido este Roblox es Un juego Que Que Es bueno Es divertido Y vamos a bailar ¿Por qué no? No tengo nada en la mochila Voy a ver Una Hola Hola chicos Ahí estamos Esto podríamos hacer Un Está divertido Bueno Ah Este ya Robby Robby 23 Yo intenté copiarme a Robby Mira Tengo casi todo lo de Robby Solo me faltaba la cara ¿Por qué? Oh Un juego Que Por fin Me ponen Hostia Por ahora Vamos sobreviviendo Ah ¿Qué? Esto se parece Tengo miedo Por favor chicas No los mates ¿Tanto debe durar? Dud Guau Guau Bueno Esta Bueno ya sobrevivimos Mientras tanto ¿En serio? Solo es eso En Hola Vamos a sobrevivir Todos ¿No entiendes eso? Odi, hola. La chica que... ¿Qué? Yo voy a ganar eso. Eh, hoy, hoy. Yay, yay, yay. He ganado, hemos ganado, chicos. Hemos ganado. La partida. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like y suscribiros. Y hasta el próximo video. Chau, chau.